Pues si a usted no le molesta, doña Alba, yo preferiría esperar ahorita a Ximena pues para poder hablar con ella de una vez por todas y que las cosas se arreglen ya sea para bien o sea para mal. Ojalá que sea para bien, ¿no? Cleto no debería ser de otra manera. Pues con mis rodillos, pero llego... Yo creo... Eh, traigo malas noticias. ¿Qué pasa? Dejaron esto en la puerta de la entrada. ¿Cómo está? ¿Qué es esto? De la hoja de mi hija Ximena. Ay, no. Y este es... su anillo de bodas. Ay, no, Dios mío. Aquí trae algo. Vamos a ver. Pronto recibirá instrucciones y no tome ninguna acción. Porque si lo hace... El próximo mensaje va a ser un dedo. Y el siguiente la paro completa. Ay, no. Firma los villalobos. ¿Me quieres decir qué traigaos está pasando con esto? ¿Que la Ximena no tiene un friago de gente para cuidarla? Sí, doctor, pero... No hay ningún cuero que abarga. Donde chingaos estaban ustedes. Vayan a averiguar con lo que está pasando. Ahora. Sí, señor. Dígame, ¿qué hacemos con don Aurelio? Si no le avisamos... ¡Eso a ti no importa nada! ¡Hala fuera de ti! Sí, señora. Cleto Carmona tiene razón. Hay que avisarle a mi hijo. Si no le avisamos se va a poner muy mal. Hay que avisarle. Usted me va a perdonar, doña Alba. Pero yo sé bien cómo resolver este asunto. Nada más le recuerdo... ...que Ximena... Antes que sea la mujer de Aurelio... Es mi hija. ¿Mi hija?